cerrar no no estoy en youtube estar joder tío vaya puta mierda colega no sé yo le acabo o sea le he vuelto a dar otra vez a la vuelta a dar otra vez en youtube si no sale yo lo siento mucho pero es que la vida o sea no entiendo sale dado o sea le estoy dando y en youtube me pone colección excelente y que debería de funcionar pero dicho esto que no pasa nada la vida la vida continúa qué tal chavales vamos a hacer la sección favorita de los niños que es una popadas bien estas son las conversaciones más oligofrénicas que tiene la gente un gualapop vienen todos del disco de la comunidad muchas gracias a todos los que compartís esta 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 basura con el resto del mundo bueno venga vamos a vamos a ello con el primero vamos con el primer en la primera gualapopada qué coño es esto un niño de tailandia soñaba con tener un nintendo switch como no tenía una buena situación económica se fabricó uno usando cartón y marcadores esto termina con una denuncia de nintendo su padre conmovido lo filmó y lo publicó en redes sociales cuando se hizo viral llegaron oídas de nintendo que viajó hasta tailandia personalmente y demandó al niño por 2,5 millones de dólares por copyright correcto 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 y todos sabemos que es 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 gracioso pero es puede ser perfectamente cierto has cortado youtube no es que no le estoy dando o sea yo le doy y pero no no arranca en youtube no sé por qué o sea no me pregunten el por qué guarda no sé yo le he dado mira tío yo le dan youtube si cuela cuela y si no me la pela pero empezamos por el primero que es una gameboy color de color rosa a ver con el wario land bueno quemadilla pero entera dice me quedé zumbado no empieza bien el título cuando era pequeño cuando era pequeño me pasaba tantas horas jugando al pokemon amarillo que cuando apagaba la consola seguía escuchando la musiquita en mi cabeza no sé si tantas viciadas me causarían algún daño neuronal pero en que pero el caso es que recuerdo esos tiempos con mucho cariño e ilusión y tener esta consola me ha hecho revivirlos si tú también quieres viajar en el tiempo por un instante o simplemente tener un bonito recuerdo de esa buena época aquí tienes esta gameboy la vendo casi obligado por mi novia que dice que no tenemos mucho espacio y hay que quitar cosas funciona perfectamente y entrego con el wario land de regalo cuánto vale 60 pavos hostia pues no está mal pues porque nos cuenta su vida porque puede porque puede literalmente porque puede o sea la vida tíos es esta es esta gente tío la vida grande bruno mis puto mi putísimo negro a que tiene más puede separar dos jugadores es el mismo modus operandi que el anterior si te vas a cabrear porque tu pareja no friega los platos si te vas a cabrear porque tu pareja no friega los platos que sea en el overcooked 2 también podrías jugar tú sola solo sole sole te tiro el mechero pero esta consola ya va preparada con los mejores juegos para jugar en compañía desquíciate con el difícil con el dificilísimo cuphead aniva una reunión de amigos con el mario party o unas carteritas carreritas que imagino que será eso unas carreritas al mario kart o simplemente disfruta con las historias de un rabel 2 o el it takes 2 viene con más juegos instalados y podrás instalar los que quieras ya que es una nintendo switch v1 vulnerable escríbeme si tienes alguna duda prefiero la venta pero se puede aceptar cambios por productos de un valor superior prefiero la venta pero puedo aceptar cambios por productos de un valor superior tiburao 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 tío tiburao mi pana grande 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 mi negro 200 euros ps5 mi hermano no deja la play 5 ps5 mi hermano no deja la play verás verás le regalé la play 5 a mi hermano por su pasado cumpleaños pero desde que le regalé la consola no sale no hace nada todo el día metido en la habitación jugando así que la vendo rápido sólo en persona también hay 7 8 juegos entre ellos gta 5 un chart 34 fortnite final final 24 imagino que será el fifa el fifa 24 spiderman starbucks starbucks wars en vez de star wars ha puesto starbucks wars dos bandos negro y blanco todos los juegos 100 euros y consola 200 antes del día 20 de septiembre después los subiré 250 madre mía de mi vida tío la gente está quedadísima de la cabeza tío la gente está súper quedada de la cabeza no funcionan tío no funciona la peña tío no funciona te lo digo en serio dice pm 85 euros por un cartucho suelto lleno de moho y óxido se te va a la olla que tal miguel si no te gusta el precio no te preocupes que no te obligo a comprar nada por otro lado para decir mamonadas a veces es mejor no decir nada porque básicamente tu comentario me lo paso por los huevos eligió violencia si quieres este cartucho con moho y óxido son 85 precio amigo para ti y si no esta noche voy a dormir igual un saludo máquina mastodonte titán venga te de los 85 sólo por ver la cara de mongolo porrero la cara de mongolo porrero que tienes que tener merca muy chunga venden en valencia eh la gente se queda mal por allí y desnifar cartuchos con moho joder la madre me parió la verdad que pero porque la gente es así por o sea de verdad o sea porque la gente es así no entiendo nada la verdad es que no me dice la verdad que lo que me quedaba por ver son machirulos machirulos por el wallapop estoy súper ofendido de que miguel de localización desconocida intente meterse conmigo por la ciudad donde vivo vete al pozo donde te encontraron donde te encontraron y machácatela un rato cara de perro cara de perro tú cara de perro o sea el peor o sea es el peor mejor insulto del universo cara de perro cara de albóndiga cara de mierda es que tío de verdad o sea la peña es tontísima o sea así de claro te lo digo eh dice gameboy color pokemon center gold silver siete apellidos vascos funciona perfectamente y en un estado y en un estado impoluto ojo que vienen las mayúsculas eh para los analfabetos que no tienen ni puta idea de si es original o no si es original todas las consolas que tengo en mi perfil son originales el pago no lo hago por wallapop puedes venir en persona a por ella o bien con envío previo pago vizum más 6 con 50 envío certificado a toda la península para más información no dudes en preguntarme yo de verdad o sea la peña está hasta las pelotas de la gente en líneas generales tío o sea vivimos en una sociedad literalmente vivimos en una puta sociedad en donde no nos soportamos a nadie pero bueno la vida literalmente la vida ahora mismo en wallapop cuando crees que lo has visto todo en 10 años de usuario huelen los videojuegos a tabaco ah pero eso es una pregunta normal a mí me parece una pregunta normal a vosotros os parece una pregunta normal buenas me interesa el juego dos preguntas si me lo permites viene con su manual y un panfleto para descargar el contenido extra y verás yo no soy fumador y alguna vez me han llegado juegos o libros con olor a tabaco este juego huele o ha tenido contacto con el tabaco no me parece tampoco una cosa demasiado loca la verdad dice hola sí vienen con el manual y el panfleto que dices para descargar el pack de expansión respecto al tabaco en casa en casa nunca se ha fumado el juego en este aspecto está impoluto vale no sé tampoco lo veo para tanto no a ver qué pone que porque no termino de leer el tuit dice importante esto lo tendré en cuenta a la hora de poner mis próximos anuncios se lo ha quedado por cierto el sistema funciona pero no sé o sea te quiero decir no quiero el olor a tabaco en un videojuego es verdad que no es la pregunta más común del universo pero es en plan tampoco me parece muy descabellado que se pregunten por estas cosas ¿sabes lo que te quiero decir? hay peña que no soporta el olor a tabaco normal también ¿cuál es la gualapopada aquí? esa es la pregunta pues toma dos gualapopadas toma dos putas gualapopadas en toda tu cara así en 50 euros novia ¿me estás diciendo que hay prostitución en gualapop? ¿me estás diciendo que hay prostitución en gualapop? no ¿quieres demostrar a tus amigos que tienes novia y no sabes cómo? ¿quieres que tu novia te deje y no sabes cómo? yo te hago videollamada y finjo serlo pero esto es un eufemismo para intercambio mi coño por 50 euros o ¿cómo va esto? pero ¿esto cómo va? por cierto yo no sé si os pasa a vosotros pero creo que lo estuve viendo por el discord cada vez hay más anuncios de doy masajes doy masajes y si buscas a esa misma chica te encuentran en ciertas webs de citas con lo cual ahora mismo fuera de coña gualapop si esto es un precitado para la España clarísimamente en gualapop la gente se está prostituyendo o sea son cosas que están pasando ahora mismo en gualapop joder es que si tuviera 50 euros le diría que sí en plan pero quiero saber hasta dónde llego con esto o sea ¿es realmente una prostituta? ¿o solamente es lo que pone el anuncio? yo necesito saber estas cosas tenéis el link que es para un amigo efectivamente tu amigo las pajas vale ¿qué tenemos aquí? un Pokémon edición cristal cristal version de 45 euros el cartucho está en muy buen estado no me parece tampoco un precio desparatado vamos a ver la descripción verás tú la descripción dice Pokémon cristal en buen estado para la España pila cambiada preferible venta en mano envíos a toda la península bien me cago ya sé cuál es este me cago en los muertos del seguidor de Goli que me tira el anuncio porque no se lo quiero vender a 30 euros no puede ser tío no puede ser tío me cago en los muertos del seguidor de Goli que me tira el anuncio porque hijos de puta que terroristas tío que putos terroristas masadísimo sois un poco hijos de puta eh sois o sea literalmente sois un poco hijos de puta eh sois un poco hijos déjamelo a 20 déjamelo a 30 no pues te tiro el anuncio por cierto soy seguidor de Goli o sea como como ya sabes que es mi seguidor o sea que conversación habéis tenido entre vosotros para poder para decir es seguidor de Goli aparte de que sea retrasado que evidentemente muchas luces el man no tiene pero como sabes que es seguidor mío yo necesito más información tío o sea yo necesito más información os lo digo tal absolutamente en serio me falta info tío me falta info bueno por aquí Sir Arthur que estará por el chat por ahí dando vueltas eh disco extra de persona 2 juego de culto que solo llegó a occidente en la región americana correcto objeto de máximo valor coleccionista verás ideal para el que ideal para el que pueda completar el juego y hacer el agosto o solo por presumir de tenerlo de tener algo de historia Goli lo tiene completo y tú pues eso poco a poco hoy en día mal asunto comprar este juego sin dejarte el sueldo disco en buen estado siempre guardado en funda o sea ahora mismo es un o sea es un punto de venta el hecho de seguirme y es un punto de terrorismo el hecho de seguirme podéis o sea Goli ese no es Sir Arthur y no es coña en serio no es Sir Arthur es un nota con el mismo hombre que hijos de puta tío yo pensaba que era Sir Arthur de verdad yo que sé ay madre mía el otro día aquí en mi curro uno contaba que le habían baneado el Wallapop en uno de los móviles y decía te lo puedes creer por vender juegos falsos pues claro es que son falsos si lo pone en la descripción y si claro evidentemente te balean porque Wallapop no es un top manta es solamente un lugar de distribución de putas que yo pensaba que si Sir Arthur yo que sé si llamas Sir Arthur y tú te llamas Sir Arthur creo que es una confusión que total y absolutamente viable o sea todo cuadra joder ahora lo que no cuadra es este dibujo hostia no sé si queda bien o queda mal tío o sea ahora mismo estoy en el punto en el que estoy viendo la imagen y estoy diciendo hijo puta lo ha hecho bien el hijo puta lo ha hecho bien lo ha dibujado bastante 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 guay madre mía tío es Vanegas sí sí es Vanegas pero tiene demasiado pelo para ser Vanegas aparte lo ha dibujado enfadado lo ha dibujado bastante bastante enfadado en plan te mato no sé es un artista el man el Willy Nintendo 64 es un puto artista tío queda bien es que a mí me parece también que queda bien tío no sé la vida la pistola la ha clavado eso sí es verdad la pistola la ha dejado bien clavada buen troncho maneja ahí 007 menudo rabazo bueno por 170 euros Nintendo ah mira es la de la cara de Pikachu empieza fuerte curra temas la estafa buscando una foto decente al menos y cara emoji de gatito sonriente emoji de gatito sonriente dice hay que ser cutre y dice y flojo y aún así gano cuando eres estafador no lo desmientes y dices sí 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 y gano dinero dice seguramente la gente es estúpida pero tú eres un cabrón a ver si te chapan la cuenta dice no pasa nada hago otra el producto incumple las normas de convivencia de whatapop es que tío es que es que de verdad o sea es que es que es increíble es increíble pone Paquito Paquito ha sido baneado porque estoy viendo el logo aquí Paquito ah no ha sido bloqueado esto es el bloqueo Paquito empieza fuerte dice bueno emoji sonrientes dice Nintendo Switch Online 39,90 pobrecito amigo porque está el Zelda Ocarina of Time en el Nintendo Switch Online ah oh vale gratis pide 300 que a lo mejor tienes suerte porque la gente porque la gente es así porque la gente es así las drogas son muy malas las drogas son muy malas entonces que haces mirando celdas en Wallapop venga un saludo buenas noches es que es pues es es lo que es es lo que es que es esto o sea que es que 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 esto no es Wallapop que es esto en Eva o alguna o que que plataforma es esta o sea es mazo de rara me parece facebook esto es facebook ah dice hola sigues teniendo disponibles todos los juegos y dice Bradley 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 por cierto tremenda cara de guiri que me lleva Bradley o sea no solo es que tenga nombre de guiri es que tiene cara de guiri o sea muy 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 o sea full guiri o sea los balcones son su vida dice genial pues estaría interesado tienes perfil en vintage o Wallapop para poder hacer la compra no la verdad es que Bradley es un tío bastante expresivo es un tío que además cercano común o sea que te da gusto hablar con él tiene mucha verborrea el man dice entonces ¿cómo podemos hacer la compra y así el hecho de poder enviarlo y contesta Bradley ¿qué? 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 es que es que es que es que tío es que es que no puedo tío grande mío grande mío Bradley sí yo me hubiera bajado al 20 y haberle puesto K de kilo y a funcionar Bradley es una IA pero posiblemente joder tío pone 300 euros Pokémon edición especial la edición Hergold con la del Pokewalker dice Pokémon oro edición especial con Pokeball mira que lo pone en la caja eh o sea mira mira que lo pone en la caja eh Pokewalker pues nada con Pokeball de paseo con Pokeball de paseo metes cualquier Pokémon del juego y lo llevas de paseo y gana experiencia sin pilas pero funciona si le pones una Andrés se ha bajado el barro Andrés se ha bajado el barro y ha dicho mira no le voy a llamar Pokewalker voy a poner Pokeball de paseo y a funcionar ya está aparte Andrés lo podéis ver grande Hacho por Pan te chupo el pito por esos 21 mesazos se ha ido el directo de Youtube si se ha ido el directo de Youtube no me preguntéis por qué yo no he hecho nada pero grande Hacho por Pan igual que Caotic Coffee grande mi negro absoluto bueno me gustaría decir que voy a tener un bebé en menos de un mes oye coño felicidades tío otro más al manicomio que es tener niños pero bueno mis 10 pero bueno como veis Andrés Andrés es un tío del mundo ha vivido mucho y ha hecho buen anuncio en verdad ha hecho buen anuncio ah que continúa dice buenas ¿cuánto aceptarías lo que está puesto? no hago rebajas ah vale es que pones que el precio es negociable no entiendo el por qué lo pones entonces un saludo negociable pero no mucho dice Mike Molina Andrés le conozco de Wallapop y es un personaje que flipas se le ve se le ve se le ve pues como al Brandon ese se le ve cercano se le ve auténtico tío se le ve se ven cositas bueno Paola T dice pone de miércoles a domingo excelentes condiciones el que excelentes condiciones mayor de 25 años joder otra puta tío tío dejad pero o sea ¿te habéis enviado solo capturas de prostitutas? o sea ¿qué es este ahora mismo? el Wallapopadas de las prostitutas o sea podéis estaros quietos ya mayor de 25 años más de 6 puntos en la licencia hay hay carne de puta o sea fuera de coña hay carnet de punta digo de punta de puta o sea ahora la prostitución requiere una FP o sea ¿cómo funciona esto? o es como un curso de CCC donde te regalan también una una guitarra eléctrica no sé o sea no entiendo nada más de 6 puntos imagino que será el carnet de conducir o sea no es que sea puta es que es conductora o sea me parece bien dice bueno o sea que esto es un anuncio de una tía que está buscando curro literalmente grande herbox grande herbox por eso tiene 17 mesazos te la chupo ya pero bueno yo que sé o sea está bien está buscando curro por Wallapop dice antigüedad de más de 2 años con la licencia muy bien disponible en Comunidad de Madrid muy bien antecedentes penales sexuales al final si era puta al final si era puta ¿qué conduce? un rabazo eso es lo que conduce cómo monta el rabazo pero ¿qué dices? antecedentes penales en plan si me contratas para un VTC te salgo barato pero a lo mejor alguna alguna denuncia te viene alguna denuncia te viene eso es un documento de que no eres pederasta ah que no es que tenga antecedentes penales sexuales sino que te da el registro de que no tiene antecedentes penales sexuales ah vale 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 o sea que es bueno o sea que no es un puto violador literalmente o sea que esto es algo bueno ah mi puta madre yo echándole mierda a Paola ah no seas paleto es un documento yo que polla sé tío yo que polla sé es verdad Silvia se lo piden Silvia trabaja en un hospital y se lo piden le piden el como en plan no eres un violador o sea vale vale o sea yo esto sinceramente para paletos como yo lo aclararía o sea en plan tengo el papel de no tengo antecedentes penales sexuales vale o sea eh yo aclararía o sea yo aquí pondría un asterisco sabes una movida por el estilo tío es lo que te piden para trabajar con niños correcto correcto si a Silvia se lo pidieron para entrar en el hospital o sea que sí que sí que sí a ver yo creo que esto se podría aclarar pero bueno eh te digo te cuento te comento gracias por la aclaración hoy he aprendido algo más mañana se me ha olvidado eh por 15 euros un Minecraft de Switch hola ¿sigue disponible? sí tu venta o sea se la ha comprado directamente dice ¿puedo hacer el envío? si no puedes enviar cancela envío joder que solo ha pasado un día tío o sea se la has comprado o sea se la has comprado un martes a las 8 menos 10 de la noche y ya le estás preguntando al día siguiente a las 11 y media de la mañana si puede hacer el envío o sea te puedes ir un poco a tomar por culo retrasado de los cojones dice puedes hacer yo ya estoy enfadado con este man puedes hacer el envío si no puedes enviar cancela envío y busco por otro lado le contesta soy una persona ocupada lo enviaré cuando pueda cancela envío pues así no te robo tiempo bueno oye pues no han llegado no han llegado buen puerto y ya está ah que sigue no carga el móvil eh Jabilino Jabilino carga el móvil eh lo tienes jodido mira Jabilino mañana por la mañana lo enviaré cuando pase por correos el juego te lo vas a llevar sí o sí paciencia man paciencia no soy una máquina soy una persona con una vida que atender copón se está cabreando eh se está cabreando eh o sea Jabilino ya va caliente como una perra y luego ya está el vendedor que está cabreado como una perra aunque he de decir que estoy en este barco estoy contigo eh dice los demás también si no dispone de tiempo como para poder hacer envíos no vendas ven pero al dice pero al igual que sacas 30 segundos para contestar por aquí podría avisar de que no dispone de tiempo para enviar y así no perdemos el tiempo ninguno pero dios mío que retrasado chaval o sea Jabilino retrasado es puto mongolo es que es impresionante puto ladrón de cromosomas el man tío que puto ladrón de cromosomas dios que asco de peña tío uy perdón que puto asco de peña tío te lo digo en serio mira mira pedazo de subnormal gracias 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 tío mira pedazo de subnormal todavía me cago dentro de la cajeta y te la envío dentro cállate y mañana te lo enviaré viva la educación a tomar por culo pesado gracias eh fuera de coña fuera de coña aquí estoy con el vendedor o sea desde aquí te aplaudo porque estoy contigo tío o sea eh eh yo no sé tío o sea es lo que hay es que es lo que hay es que te toca una cantidad de retrasados que no es ni me finalmente lo vendería buena pregunta eh nos faltó el desenlace o sea nos faltó el desenlace y aún así se lo envió hombre claro yo también se lo hubiera enviado pero me cago en su puta madre y le llamo subnormal al putísimo man vale 30 euros caja de pokemon o sea la frase de entrada 15 la frase de entrada ya es 15 te la regalo eso ya como usted quiera pero esas suelen valer dinero he notado la ironía joder joder has estado rápido eh has estado rápido eh señor comprador he notado la ironía pero bueno es que el juego con caja ya vale 40 euros pues entonces paga 40 euros y tienes el juego pero me da a mi que para la España no es que el juego ya lo tengo bueno si no cómpramelo tú a mi te lo regalo regalaselo a tu padre que menudo calvario ha tenido contigo siempre elegís violencia tío siempre tío de verdad siempre elegís violencia tío siempre elegís violencia tío o sea a tomar por culo regalaselo a tu padre que menudo calvario ha tenido contigo ah que sigue dice y que padre no y le dice y que padre no dice tú eres más tacaño que burro en bajada a ver si cuando vendas la caja con suerte le invitas a algo me pides un me pides una rebaja del 50% y me hablas de tacaño lo que tienes que hacer es dejar de tocar las narices a gente y hacer algo con tu vida gracias trabajo estudio y hago deporte hostia tú grande eh o sea grande mi home trabajo dice trabajo estudio y hago deporte hago unas cuantas que continúa que continúa pero en lugar de ser un vacilón si te parece una mierda de oferta ignórame y hala porque si no pa chulo tú dice pa chulo tú chulo yo Alberto el del culo abierto góngora góngora tío góngora tío Alberto patio patio o sea patio del cole patio del cole grande mi home grande mi home ay madre mía dice si sabes que es una mierda de oferta no la pongas y no te llevas el vacile campeón por cierto a mi tu vida me importa una mierda a mi tu vida me importa una mierda y si a tu madre la deje el culo bien abierto después de visitarla así que gracias una última cosa recoge tu dignidad de basura que ya has tenido bastante por hoy por cierto saludo a Goli de youtube hola 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 señor señor góngora encantado si la verdad es que yo no entiendo por qué toleráis estas cosas o sea a mi en el primer momento en el que me hacen una oferta de mierda yo siempre contesto lo mismo no gracias y ya está y se acaba la conversación y si luego me siguen dando la chapa le bloqueo para qué por qué malgastáis el tiempo hablando con retrasados mentales tenéis tenéis fuera de coña o sea tenéis fuera de coña muchísimo tiempo libre dice por 90 euros playstation 4 slim de 1 tera dice está subida a 90 dice tienes juegos o no tiene lo que hay en las fotos puedo probarla o no puedo vale dice tú pagas te la mando a tu casa y ya la pruebas tú pero yo tengo que probarlo antes de comprarlo dice ya pero la min la min ya mal es que miro tu ubicación y vives a cientos de kilómetros de mí en el continente africano se agarro amigo yo creo que no puedes y pone si puedo como se va a coger un avión para comprar por 90 euros una playstation 4 slim de 1 tera que cojones es esta conversación tío dice si puedo y le pone y le pregunta como no es muy importante saber y luego tenemos aquí es que no voy a no voy a no entro no entro no entro y lo sabemos todos que no entro o sea no entro tenemos aquí por ah bueno esto es un anuncio de wallapop si 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 central games otra consola de estas de pikachu tiene roto aquí mira tiene roto ahí a ver si tiene una ala 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 si bueno es relativamente ala pero está roto por los dos lados yo pensé que solo estaba roto por uno pero como cojones has abierto así la consola tú esto seguramente sería un niño alguna movida por el estilo por lo demás la consola está bien pero joder mi nuevo opción tiene tú dice nintendo consola en buen estado en general perfecto estado para la españa perfecto estado para la españa con esto se especula de puta madre nintendo consola en buen estado en general está partida la pantalla la consola se enciende pero no da imagen para quien quiera repararla un chollo ¿cuánto lo vendes? 50 pavos a ver no está mal no está mal yo creo que es un poco cara pero pero no está mal cinta americana si lo saben los chinos ah que hay una conversación dice 60 beta tal no sé dice pero no sé cómo no hay conversación previa dice pero tiene el cable flex roto por lo que hay que sustituir la pantalla y también la carcasa por lo que la edición pikachu se va a perder un saludo yo creo que le está haciendo un si me disculpa pero en toda regla y le pone no solo hay que abrir la carcasa y meter la nueva pantalla la pantalla vale 16 euros la pantalla de la 3ds vale solo de 16 euros joder como está la vida virgo se la repara así por 350 no interesa si yo dice si no lo hago yo es porque no tengo tiempo si no la vendo por lo que pido la arreglaré yo mismo pero sé sé lo que hay que hacer sé lo que hay que hacerle por eso la vendo a este precio dice la carcasa está rota hay que cambiarla también de todas maneras lo entiendo bueno a ver se lo ha explicado el man no le sabe pues yo que sé tampoco tampoco lo veo una buena popada extrema simplemente el pavo pues yo que sé bueno es una discusión un poco boba pero ya está Gracias.